El tiempo apremia, vamos a echarle ganas a uno sobre ese tema, nos dice esa grabación del señor Guillo Zárate. Vamos a trabajar esta salsa que va dedicada para el chamaco que nos acompaña y gracias a él hoy estamos presentes. Vamos a bailar, el tema nos dice Sálvame para el Chamaco. Misión Europea, la conversación. Sálvame, el Guillo Zárate. Para Luis A.L.B., el Force E.L.B., ¡Vamos! Sálvame, dice. Solo el amor que he sentido, puro pitupo de Sanderna, se aleja, puro mal rosa, señala de allá, la flexión. La flora, el se marchita, y solo se ha quedado. ¿Cómo dice? Eso ya pasó, se han ido de aquí. Con el burro y el burro y el burro en 1997. Se me gustó nada. Ahí va por el matón con ganas. Solo me encuentro con mi soledad. Alejandro Medina. Y mi corazón. Familia Hernández. ¿Cómo se llama la canción? Sálvame. Quiero que no estará. Ahí va para Morita. Ahí va para Vicky Sánchez. Quiero poder verte y volver a ser feliz. San Locos de San Pite. Son y Locos. Parallaros con mucho amor. Quiero estar de parte de mi. Aigado Pablito. Familia Cedillo. Fantásticos. Quiero poder verte. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Para mi esposa Toñita, con todo el amor de Charly. Puro Tlaxcala 5. San Vicente y Chicoloata. Xochitl y Acejas. Mix. Metropéria. No. Se llama Sálvame. Ahí va por el chamaco. Todo está dicho en mi corazón. Lucky Fantasmeros 13. Se está a quebrar. Ya vienen lejos. Falos y erudos. El amor. Y sonido guarapero. Suele a ti. Lucky Fantasmeros 13. La Gimelina Vega. Comía delgado. Niños rabiosos. Niños de qué pasará. San Lucas, Socotepec. Y estaré a sal. ¿Cómo dice? El Morse y Morelli. Esta soledad. Dos hermanos Toches. Sonido subentauro. Que me está matando. Alejandra Medina. Sálvame. ¿Cómo se llama? Si no quiero estar. Para Armando el Mochis. Allí en los ángeles salivores. Quiero poder verte. Su mamá la señora Solia. Su mamá la señora Solia. Su mamá la señora Solia. Su mamá Armando. El ballena. El tiburón. Sálvame. Sabroso. ¿Cómo está? Para Flavita Vélez. Liliana y Alan. Niña sensación. Quiero poder verte. Vamos a bailar sabroso. Y volverá a ser feliz. Esa salsa va dedicando para el chapaco. Albo. Allá. El mango. El tiburón. Allá en Huehuetoca. Que me está matando. Duro seplegar. Para mi amiga Saraí. Sálvame. Para mis dos amores. Andy. Y Alex. De parte de. Quiero poder verte. Para mis dos amores. Andy y Alan. De parte de Alex. De parte de Alex. Allá en Tema Salsín. Sálvame. El barrio de Andara. Sálvame. Ay, esa mi compadito. Gaby Serena. Sálvame. Mi comadita Coco. Toño el Perú. Omar. Y volverá a ser feliz. Dice. Para la banda Cuycuin. Para la banda Cuycuin. Yayas. El Gordo. El Greñas. El Giovanni. Puro Tepeyaco. Tlaxcala. La banda Cuycuin. A la banda Cuycuin. Sálvame. nos dice, por favor, la de silencio. Vamos a complacer y lo compartimos este tema con el Ecos.